Me llamo Óscar, aquí en la ceba del Miluboy, todo el año aquí lo mantengo en un pesito para los que vienen a visitar, los que vienen a pagar manda, el cumple con los que le cumple. Acá estoy, en la tumba de Emilio Duá, el asesino que sembraba el terror en Valparaíso, más conocido como el Robin Hood chileno, ya que sus víctimas fueron personas de la alta sociedad y sus asesinatos son considerados un acto de justicia de la clase obrera contra la burguesía, ya que en aquella época la mayoría de las personas en el corto vivían en una marginalidad y miseria, mientras solo una mayoría disfrutaba del gran auge económico que representaba el fuerza más importante del pacífico.